Odio de Sánchez, así empiezan las guerras. Dice Begoña está a punto de sentarse en el banquillo y Sánchez está enfermo de odio. La gerente de la Coprutese también alertó de que Begoña se saltó su control para adjudicar el contrato. Dice la editorial que la forma de actuar de Begoña resulta inaceptable en cualquier cargo de responsabilidad, pero sumamente grave cuando se trata de la esposa del presidente del gobierno. Lo cierto amigos, esto es un poco el resumen de prensa de todo lo que se ha publicado hoy, pero el lenguaje de Pedro Sánchez ya es un lenguaje prácticamente guerra civilista en todos los sentidos, hablando ya que todo es la ultraderecha, que todo es fanco, que todo es mentira. Y las pruebas que están contra Begoña Gómez cada vez son más desgarradoras, o sea, están más en su contra. Mañana van a evitar el paseillo, entre comillas. Es cierto que las informaciones que nos llegan desde Moncloa es que no va a declarar. Ella va a ir, va a aparcar y en cinco minutos me voy y no voy a declarar, cosa que no va a ser así, porque esta mujer me parece que no sabe lo que es enfrentarse a un juez empalado y insultado por su marido. Ella puede no declarar, tiene derecho a no declarar, lo que pasa es que tendrá, no es cuestión de cinco minutos. Bueno, pues sí, porque puede decir que no va a, de entrada puede decir que no va a hacer ninguna declaración, pero depende de lo que resuelva el juez, porque el juez puede decir, muy bien, pero yo le voy a hacer todas las preguntas, y luego se las va a hacer el fiscal. Y luego las acusaciones particulares. Y entonces se tendrá que, bajo mi punto de vista, claro, depende de lo que le haya aconsejado su abogado. Es un buen abogado, Camacho, cuidado porque ha llevado temas importantes y generalmente le han salido bien. Entonces depende de lo que le aconseje. Yo, particularmente, entiendo que si ella no declara, es peor para ella. ¿Por qué? Pues porque al final estás asumiendo que un montón de cosas que te pueden preguntar... Quien calla otorga. Quien calla otorga. Por tanto, si tú tienes clara tu inocencia, lo normal, es que respondas a todo. Oye, yo tengo esto súper claro y por tanto pregúnteme usted lo que quiera, porque yo voy a responder a todo y le voy a decir la verdad. Y como esta es la verdad, pues no hay otra cuestión. Entonces, también eso va a ser significativo. Yo creo, particularmente, que en el procedimiento, en este caso, aquí en primera instancia, con el juez peinado, si no declara eso, mala cosa. Porque yo creo que es una especie de autoinculpación. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa.